hola a todos bienvenidos a este nuevo vídeo de splatoon bueno vamos a iniciar las noticias arriba sus tentáculos hay un nuevo splat fest así que vamos a ver de qué es venga rápido me está poniendo nervioso el tema de este festival nos llevará bien lejos imagina por embarcados en un viaje inolvidable mi opción sería visitar mil ciudades y sus gentes vale o no todo es meluda no complejo melusa espacala bacalao cantera quintorera esto suena a pintar zonas cuál elegimos espacio no me gusta más el espacio hombre si me pagaran un viaje el espacio porque un viaje a otras partes pues hombre supongo que sea más barato que un viaje al espacio vamos a ponernos la camiseta del espacio tengo el rodillo este lo vamos a usar nada más en torres melusa puede ser bueno voy a poner a un lado para que no se oigan mucho los ruidos del mando de los botones y ahora con una canción con esto de bueno ya no da tiempo con esto de del amigo el calamar te dan un juego que es para elegir la canción que puedes escuchar durante los combates y como podéis ver acabo de ponerla de splat attack creo que era pero hay un montón hay 30 por ahí el mundo historia de los combates la de derrota la de victoria la de victoria para que la de victoria a pintar a pintar ahí va y por ahí, por aquí, por aquí eh, ¿qué haces tú? niño, niño toma ya voy a agarrar uno por ahí ahí va, ahí va ¿qué se me mata? no, me voy a matar, asqueroso ahí va, eso no ha venido ¿cuántos cargatentos hay? madre mía además no es que tenga muchas cosas potenciadas no, como me ha morido uy casi lo mato ala a pastar es que aquí hay alguien ala no se han ido a eso, la verdad que he matado a tres a la vez madre mía, no una bomba y no un robillazo ahora en este en un escenario 500 puntos no están mal aquí o te mueves rápido o te matas así que no, justamente ahora no es que esté siendo muy rápido toma ya toma ya, asqueroso no, me van a dar un cargatintazo pues no, ha sido un devastador pero bueno ganamos voy a saltar a este por hacer algo a ver si puedo tirar una bomba puedo tirar una bomba sí pero no hago mucho porque bueno hemos ganado y habréis visto ahora en el salto todo lo que teníamos pintado bueno, lo podéis ver ahora toma ya 64% con 1900 bueno y se nos había caído uno no, no, fijaos si ha sido con cero muertes pero se nos había caído uno voy a poner una canción a ver cuál pongo va a hacer victory tan, 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 tan da, da, da mola me ha ponido un poco de volumen a lo que empat así si nos llaman o algo de eso de aquí, aquí, oh, mola pues se oye toma a ver que me he quedado callado digo yo ah, asqueroso aquí hay alguien, aquí hay alguien toma el rodillo este está chulo es el rodillo básico normal realmente pero el diseño hombre, la verdad es que yo a mí me parece que da un poco más fuerte pero yo creo que eso lo soy yo mira, vamos a tirar esto por aquí un poquito no va a ir a ninguna parte pero bueno que se asusten vale, aquí me estaba apuntando cargatintas me está apuntando un cargatintas ah, tío no le he dado a nadie en serio bueno, ese está loco ese está loco con las bombas vale, aquí no se han tirado tornado y ahí hay otro y ahí hay alguien que me quiere matar pero le he matado yo uy va, ahí se acaba de morir alguien bueno, tenía el tintófono quedado un minuto aproximadamente vale, aquí hay alguien porque esto se acaba de pintar de verde no tenemos esto pintado y la verdad es que estamos perdiendo muchos puntos ala no, tío como me puede matar pero si lo he matado vale, está muy reñido esto, eh quedan 30 segundos no voy a poder hacer nada espero que esto esté completo a ver si toma, la esta niña no, tío se me ha caído alguien no ay, me van a ganar venga a ver si puedo pintar algo dos uno a la bomba bien me ha pintado un poco a ver creo que me has perdido porque había un trozo de pasillo que no hemos pintado toma por 80 puntos que vamos, eso creo que mi bomba ha hecho 50 pero bueno 912 puntos estamos a punto de subir de nivel nuestra camiseta del festival otro combate sí vamos a elegir música ahora mira In Strike Shuffle no oigo ahora la canción porque tengo el volumen delante que he bajado pero bueno con la capturadora sí que estará grabando el audio entonces ahora mismo no sé cuál es la canción pero bueno otra vez complejo medusa pinta más que el rival pues vamos allá tengo la ventana cerrada para qué para bueno pues para que no haya sonido de fondo que igualmente se escuchará un poco pero y bueno pues eso que tengo un calor con la esta cerrada me ha un poquito tornado me ha visto tornado de tintófono que nunca lo sé poner bien porque nunca le voy a nadie a ver asqueroso venga va no a lo mejor me hacen dos kilómetros no a ver pintamos esto no vaya a ser no vaya a ser vale esto lo he pintado yo ahora no es que ahora no me acuerdo venga pintamos esto o si no es por aquí no por aquí mejor que no se nos vea mucho claro ala es que los ojos creo que aquí no había alguien aquí había alguien tío madre mía he matado a alguien pero creo que el devastador sigue vivo madre mía ese tiene la defensa más baja porque con otro ya lo mato no tío no te caigas ahora es que nos están remontando ahora sin el chico este bomba por aquí eh asqueroso tío tiene la gs madre no se ha caído sí se va a caer tío no están remontando porque el chico ese se ha parado asqueroso no me caes bien mira me voy a subir por aquí voy a hacerles una pinta pinta buena a morir todos adiós adiós no me han hecho nada pero bueno me ha tardado a dos al final hemos ganado no es que no lo sé no lo sé no lo sé y eso que no se ha quedado parado el minuto final y eso que no tengo potenciadores en la camiseta ¿no? bueno se ha quedado parado pero no no se le ha caído al final tío ¿a cuántos puntos? creo que ponía 86 entonces quedaban 14 puntos para la camiseta y por 14 puntos no había podido subir de nivel la camiseta pero bueno ahora hacemos uno más y lo conseguimos a lo mejor hacemos otro más se me ha ido a poner música venga Torres me luz otra vez pinta más que el rival japoneses tío ¿por qué tanto japonés? si son las dos aquí en España las dos de la tarde es una hora normal bueno pero están comiendo aunque no sean españoles no sé americanos que tendrán otra hora por ejemplo pero nada japoneses y aquí hay alguien uuuh madre mía el telón de tinta venga asqueroso el telón de tinta lo que se usa para hacer bugs y esas cosas y pasará a zonas del rival y eso muera un montón pero lo van a corregir en una actualización de bueno el lunes no el martes 8 de junio que claro no sé cuándo estaré subiendo esto tampoco sé dónde ha ido eso tarda mucho en explotar nos están comiendo la zona no vamos a poder avanzar ahora venga a tu casa guapo adiós tengo que ah tío un devastadorazo el devastadorazo no hay en nuestro equipo ya nos han pintado no es que nos han pintado por todas partes tío es que no sé cómo me pueden matar si yo también te voy a dar ese lag vale ahí me han matado pero qué ha pasado ahí tío vamos nada esto ya muy difícil puedo intentar recargar esto nada ya venga con la burbuja tío adiós y adiós tengo que aparecer yo para poner cartas sobre el asunto venga no ya no remontamos bueno bueno al menos les he demostrado que no es tan fácil que le podríamos dar vuelta a remontar si hubiéramos tenido más tiempo pero no ha sido posible es que se nos han caído dos tío madre mía así que nada chicos si os ha gustado el vídeo dadle like comentad suscribiros y todas esas cosas y nos vemos en el próximo vídeo adiós chau 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 chau